Continuamos en la mañana de la costa, a esta hora, como cada martes, nuestro espacio de colaboración con el Centro de Iniciativas Turística, la Ventana del Empresario. Hoy vamos a contar con Fideso. Están con nosotros Jesús Núñez. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenas tardes ya casi. Hola, buenas tardes. José Núñez, Pepe, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues desde Fideso, desde esta consultoría, con una larga trayectoria profesional, ahora veremos, vamos a hablar hoy de una serie de normativas, el compliance, ese cumplimiento normativo necesario desde la última reforma del Código Penal. Las empresas tienen que tener en cuenta. Ahora vamos a ver cuál es la casuística, en qué condiciones, pero esto cambia un poquito el modo de funcionamiento de las empresas y, sobre todo, a la hora de revisar, pues, cuáles son las pautas que debe seguir para evitar luego farragosos procedimientos penales, Pepe. Sí, exactamente. El compliance, como tú bien has dicho, se traduce como cumplimiento normativo y lo que se trata en temas penales es de establecer un sistema de prevención de delitos en las empresas. Antiguamente, bueno, las empresas no podían ser responsables penalmente de los delitos, hasta el año 2010, que se introdujo la responsabilidad penal de las empresas. Y en el 2015 ha habido una nueva reforma en la que se establece un sistema mediante el cual las empresas, implantando una serie de elementos en sus empresas, se pueden ver exoneradas de responsabilidad penal en el caso de la existencia de delitos dentro de la propia empresa. En este caso, ¿quiénes o qué empresas tendrían que tener en marcha estas pautas o este cumplimiento normativo? Bueno, en principio todas. No hay ninguna obligación legal a TOC, salvo para las empresas cotizadas. Y también existe una directiva europea que obligará a las empresas que contraten con la Administración a tener implantado el compliance. Pero la obligación legal no exime, digamos, más bien no exime, no, lo que sí recomienda es que se haga, porque una empresa que tenga un sistema de prevención de delitos implantado, pues aparte de favorecer la reputación de esa empresa, se podrá ver exonerada responsabilidad penal cuando se cometan delitos en la misma. En cualquier caso, pues hablamos de una mediana gran empresa, si este sistema está implantado, puede evitar que la empresa como tal, o el empresario sea el que asuma las responsabilidades penales de cualquier cuestión que se cometa. Sí, naturalmente. Lo que nos tenemos que dar cuenta en este aspecto es que el 80% de los delitos económicos se cometen en el ámbito de la empresa. Entonces, una empresa, por mucho que tenga un sistema perfecto de prevención de delitos, no puede verse, digamos, a ver, no puede evitar en un momento determinado que se cometan delitos al amparo de la misma o aprovechando la organización de las empresas. Es por eso que el Estado, pues, consciente de ello, y como estaba viendo que, bueno, que se le escapaban muchos delitos económicos por el tema de que no había responsabilidad penal para las empresas, instaura la responsabilidad penal de las mismas y establece un sistema mediante el cual las empresas pueden evitar el ser condenadas. Estamos hablando de, en el caso de que las empresas sean condenadas por delitos, estamos hablando de penas que pueden afectar al funcionamiento mismo de la empresa, bueno, desde el cierre local hasta la propia disolución de la empresa y las multas, desde luego, millonarias que pueden llegar hasta los 9 millones de euros. Estamos hablando en el ámbito penal, porque hay otros ámbitos en los que se puede aplicar ese cumplimiento normativo. Sí, sí, efectivamente. Bueno, esto existe desde siempre, la prevención de riesgos laborales, la prevención en materia fiscal, que esto, bueno, esto lo llevamos nosotros haciendo en Fideso desde hace bastante tiempo, lógicamente. Fideso, una consultoría que lleva funcionando desde 1980 y, bueno, pues que siempre incorporáis lo último en el caso de normativas, de leyes, hay que estar al tanto de todo lo que se va moviendo en la cuestión burocrática, ¿no? Sí, llevamos ya 30 años, más de 30 años establecidos aquí en Marbella, con una plantilla bastante estable, hemos tenido suerte y hemos mantenido la misma plantilla durante la época de la crisis, con trabajo, esfuerzo y sacrificio. Pero, bueno, ahora estamos notando que ese esfuerzo nos permite estar bien situados después de la salida de la crisis y, bueno, y haber mantenido una plantilla, pues nos supone que tengamos una estructura que podemos aprovechar en momentos como este, en el que empieza a funcionar, ¿no? Nos planteamos la posibilidad de Compliance un poco por la inquietud de Pepe, que tenía una formación sobre Compliance. Además, sabíamos desde un inicio que no era un servicio que podíamos prestar solos y por eso nos hemos aliado con Garberi Penal, que es un despacho que tiene una trayectoria importante en tema de Compliance y entendemos que podemos dar servicio a nuestros clientes y a clientes potenciales nuevos. En el caso de las empresas extranjeras que están ubicadas aquí, porque Marbella, la Costa del Sol, es lugar de residencia, pero también un ámbito de trabajo desde aquí para otras partes, también para las empresas extranjeras se debería aplicar este Compliance. Bueno, precisamente las empresas extranjeras es la que van a obligar a las nuestras a tener implantados los sistemas de Compliance, porque el Compliance, aunque es relativamente nuevo aquí, es muy antiguo en los países, sobre todo en el ámbito de anglosajón, y son ellos los que introdujeron esto a nivel mundial. Cualquier empresa que contrate o subcontrate con el extranjero, desde luego, si no tiene el Compliance hecho, se le van a cerrar las puertas, de hecho se le están cerrando ya muchas, porque las empresas extranjeras que contratan con las españolas, lo primero que le preguntan, ¿tú tienes hecho el Compliance? Cuando una empresa extranjera te pregunta si tú tienes hecho el Compliance, sabe perfectamente lo que te está preguntando y lo que quiere, porque no olvidemos que esto es algo que está muy extendido a nivel internacional, y hay una serie de protocolos de pautas comunes, que inmediatamente la empresa que está pidiendo un Compliance, o una empresa de aquí de España, sabe que si no le presenta el Compliance como, vamos, vulgaramente como Dios manda, no va a servir absolutamente para nada, es decir, La condición. Sí, en esto del Compliance también existe un poco, bueno, algo nuevo y tal, igual, entonces hay muchas empresas que se lanzan a ofrecer estos servicios, servicios muchas veces que son, bueno, mera cosmética, entonces aquí es lo que se trata de ofrecer un servicio serio y eficaz, para que las empresas cuando se vean en problemas, pues puedan demostrar que tienen un sistema de prevención penal, efectuado en condiciones y que les va a servir para algo. Una garantía. Exactamente. ¿Es muy complicado ponerlo en marcha? Bueno, más que complicado lo que necesita es su tiempo, porque date cuenta que el Compliance lo que necesita, fundamentalmente es la implicación del empresario, es decir, el empresario es el que tiene que estar convencido de que quiere el Compliance, entonces requiere una participación muy activa del empresario, porque nosotros cuando vamos a implantar un Compliance lo primero que hacemos es visitar la empresa, visitar los locales de la empresa en los diferentes departamentos y nos metemos dentro de la empresa para ver cómo funciona todo, entonces hacemos encuestas, entrevistas, sobre todo entrevistas con los jefes de los departamentos, revisamos documentación y evidentemente eso requiere una colaboración por parte del empresario. Son sistemas de control interno que al final son una garantía para la propia empresa y para el empresario, pues servicios que en este caso ofrecéis desde Fideso, ¿dónde estáis? Jesús, ¿dónde está ubicada vuestras oficinas? Estamos en Ricardo Soriano 65, en la planta primera cerca del conocido como Pirulía, que es Marbella, y simplemente hay que recordar que el 17 de noviembre tenemos una presentación en el Palacio de Congreso, auspiciada por el CID del que somos miembros. Muy bien, pues el 17 de noviembre se hablará, por ejemplo, de este servicio que ofrecéis, Pepe, Jesús. Sí, el 17, precisamente en el Palacio de Congreso nos vamos a reunir allí con empresarios que quedan convocados desde este momento, para hablar precisamente del compliance, explicarles lo que es el compliance y explicarles los servicios que ofrecemos nosotros en Fideso. Bueno, pues, en fin, hay que estar al día en todos los sentidos y no dejar pasar la oportunidad, en este caso a través de esta charla, de esta presentación, de seguir al tanto de todo lo que exige la administración, las empresas, para poder seguir funcionando. Muchísimas gracias Jesús Núñez desde Fideso. Un saludo desde Compe Marbella. Muchas gracias. Pepe Núñez, muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ti, gracias. Seguimos en la mañana a la costa, un abre pausa y continuamos con nuestros invitados.